Buenas tardes, mi nombre es José Armando Alemán Fernández, moderador de este debate. Hoy, viernes 26 de mayo, nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la Presidencia Municipal de Tacualpan, Veracruz. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les doy la bienvenida. Agradezco a quienes nos acompañan a este evento. Medios de comunicación, funcionarios del órgano desconcentrado de LOPLE, representantes de partidos y candidatos independientes e invitados especiales, y por supuesto, a los participantes que nos acompañan de derecha a izquierda. Por la coalición que resurja Veracruz, por el partido PRI-Verde Ecologista en México, el candidato Rubén Orlando Solís Aguilar. Por la coalición, el cambio sigue PAN-PRD, la candidata Karina Lugo Barrón. Por el partido Movimiento Ciudadano, el candidato Florentino Jiménez Gómez. Y por el partido Morena, la candidata Maribel Morales Lario. A continuación, les explicaré la metodología. Previo a este debate, se realizó un sorteo para determinar el lugar que cada candidato tendría en este podio. El resultado es el que acabo de presentar. Asimismo, se sorteó el orden de participación en las diferentes rondas. Para el control del tiempo, en la parte central tenemos el semáforo, que los guiará para administrar su participación. El verde significa el inicio. El amarillo, que le quedan 30 segundos. Y el rojo, el final de su intervención. Para la duración de las rondas. Para la presentación, tienen un minuto con 30 segundos. Para la exposición de cada tema, tendrán dos minutos. Para la etapa de réplica, será de un minuto. Y para las conclusiones, será de un minuto con 30 segundos. Cabe destacar que el tiempo y el turno no es acumulable. Si alguno no hace de su uso, pasaremos con el siguiente candidato. De las reglas del debate. Para los candidatos. Prevalecerá el orden y el respeto entre ustedes. Se respetará el tiempo de intervención de cada uno. De lo contrario, se les retirará el audio y de persistir en su conducta, perderá su próximo turno y hasta su participación en lo que resta del debate. En caso de que por alguna circunstancia se alterara el orden, el debate se podrá suspender hasta recobrarlo. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos, instituciones o a terceros. No se permite el uso de apuntadores o aparatos electrónicos. El candidato no podrá recibir información por cualquier medio de los aquí presentes. El candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadística. Para los medios de comunicación. Queda prohibido el uso del flash e interrumpir a los participantes. Para todos los demás presentes. No se permitan las forras, aplausos e interrumpir de cualquier forma a los participantes. Se les solicita poner en silencio cualquier aparato que emita sonidos como sus celulares. En caso de que alguien altere el orden, el debate se podrá suspender y lo invitaremos a abandonar la sala para poder continuar. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Tiene la palabra el candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI, Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Adelante, candidato. Gracias. Mi nombre es Rubén Orlando Solís Aguilar. Amigas y amigos acualpenses, compañeros candidatos, buenas tardes. Nací en la comunidad de Tercera Manzana. Actualmente vivo en la cabetera municipal desde hace 30 años. Ahí he sido un luchador social. Nos hemos desempeñado durante cerca de 16 años en labor de gestión y apoyo a la ciudadanía. Soy comerciante y me dedico al autotransporte. Soy el menor de siete hermanos. Mi familia la conforman mi esposa Guadalupe, mis dos hijas Yadira Yarexi y Jesús. Desde los 17 años he sido y he estado en la labor social ayudando a la gente que más lo necesita. Invito a la mayoría de los acualpenses que este 4 de junio apoyen a esta coalición PRI-Verde. Yo nunca he estado en un puesto público. Primero Dios y con la ayuda de la mayoría de los acualpenses, el 4 de junio estaremos representando el municipio de Zacualpan, que lo haré con responsabilidad y ética. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI-Verde Ecologista de México. Tiene la palabra por un minuto con 30 segundos la candidata por el partido morena, Maribel Morales Larios. Adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amables auditorios y compañeros candidatos. Soy Maribel Morales. En esta ocasión represento la voz de los acualpenses. Como candidata a la presidencia municipal, orgullosamente por el partido de Morena. En este caminar, en este recorrido de casa por casa que nos hace el equipo de Morena y una servidora, nos hemos encontrado que la gente nos necesita. Por eso, hoy en día, yo quisiera preguntar y me gustaría que se aplicara una prueba de polígrafo para ver quién de nosotros está muy consciente o está contento de tanta compra del voto. Por ello, hoy, como candidata a la presidencia municipal por este partido de Morena, hago un llamado a que voten conscientemente, inteligentemente, este 4 de junio. Votemos todos por Morena. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidata por el partido Morena. Tiene la palabra, por un minuto con 30 segundos, la candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN-PRD, Corina Lugo Barrón. Adelante, candidata. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre, Carina Lugo Barrón, abogada, licenciada en Derecho, es mi profesión, boca A. Y en este momento, estoy representando a la alianza PAN-PRD, en donde hemos recorrido cada una de las comunidades y nos hemos dado cuenta de las necesidades que existen. Hace tres años emprendí un trabajo en la asistencia social y sé de las necesidades que existen en cada una de las comunidades y en nuestro ejido de este hermoso municipio. Y hoy por hoy, quiero darles la bienvenida a cada uno de los candidatos de los distintos partidos y desearles éxito en cada una de sus actividades. Y que este 4 de junio sea un voto consciente, un voto donde vean que es una persona honesta, responsable, una persona que siempre ha trabajado por el beneficio, para el beneficio del pueblo. Y que sean ustedes, esas personas que voten y que sean las personas las que deseen que es el candidato que va a estar al frente de nuestro ayuntamiento y de nuestra administración. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN-PRD. Tiene la palabra por un minuto con 30 segundos el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Florentino Jiménez Gómez, candidato del partido Movimiento Ciudadano. Nací en la comunidad de La Pesma. Hoy en día soy un gran empresario exitoso, donde hemos apoyado con generación de empleo a muchos compañeros de Chacoalpa, donde la gente que vive en pobreza merece una oportunidad. Los invito a que me apoyen, porque soy el candidato del empleo, soy una persona honesta y trabajadora, donde quiero sacar del rezago a mi municipio. Es necesario tomar casas en el asunto, donde ya no queremos más corrupción, más compra de votos, y donde endeuden a nuestro municipio consiguiendo dinero para hacer su campaña política. Quien paga todos esos recursos somos todo el pueblo. Y mientras el pueblo siga comprando, sigan comprando el voto, el municipio de Chacoalpa estará endeudado y jamás haremos adelante. Pero hoy vamos a hacer una historia juntos. Yo los invito, amigos sacualpenses, que voten por Movimiento Ciudadano, ya que soy el mejor de los cuatro, y aquí tienen el futuro de Chacoalpa. Conmigo saldrán adelante. No hay más. Vamos por el cambio. Yo los invito. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Es momento de continuar con la segunda ronda y el primer tema. Seguridad y justicia. Tiene la palabra por dos minutos la candidata por el partido Morena, Maribel Morales Lario. Adelante. Muchas gracias. En el tema de seguridad y justicia, es muy importante separar en dos aspectos. Una cosa es la seguridad y otra cosa es la justicia. En este sentido, en materia de seguridad pública, es urgente atender cada caso, cada situación que en Sacualpan lo estamos viviendo, lo estamos pasando y sobre todo lo estamos sufriendo. En este sentido, la atención será eficaz, será de manera responsable. Por ello, hemos caminado y proponemos en que en este sentido, en este rubro tan importante, vamos a través de la gestión del gobierno federal, del gobierno estatal, vamos a dotar de patrullas en buenas condiciones y sobre todo vamos a rescatar esos módulos de seguridad que hoy en día están abandonadas y algo muy importante. Vamos a trabajar muy de acuerdo a su lado de la policía, que sea una policía preparada, que sea una policía entregada para resguardar la paz, la seguridad del ciudadano. En el ámbito de la justicia, es urgente atender la justicia en Sacualpan. Ha pasado distintas situaciones, de las cuales el pueblo de Sacualpan exige a gritos y pide la justicia. Por tal manera, en este sentido, la ley va a ser aplicable al 100% y para todos. Así es. Gracias por su intervención, candidata por el partido Morena. Tiene la palabra por dos minutos el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. Seguridad. Es muy importante tener policía capacitada y entrada, módulos de seguridad, también patrullas en buenas condiciones, radios de comunicación, también generar empleo para que no haya tanta delincuencia. Es necesario gestionar ante el gobierno estatal mejor equipamiento de armamento, también de seguridad y dar rondines a todas las comunidades para que los sacualpenses se sientan más seguros y no haya más delincuencia. Donde el presidente municipal, que voy a ser yo, va a poner cartas en el asunto y va a poner orden donde haya justicia, donde los ciudadanos se sientan protegidos, que se les dé esa seguridad que tanto necesita Sacualpan, donde ha habido bastantes injusticias, muertes y hasta ahorita no se ha hecho nada. No, queremos un Sacualpan mejor en seguridad, donde nuestra gente de otras ciudades venga y visite el municipio. No queremos candidatos que el día de mañana pongan en riesgo la seguridad de Sacualpa. Es por eso que necesitamos un cambio, donde hace cuatro años el presidente municipal prometió el cambio de la seguridad de patrullas nuevas y hasta ahorita no tenemos nada. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra por dos minutos la candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN, PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante, candidata. Así es. La seguridad y la justicia es uno de los rubros más importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Empecemos con la justicia. Con mucho respeto y apunto personal, considero que existen muchas deficiencias en nuestro nuevo sistema acusatorio penal, en donde lamentablemente no se ha dado la información necesaria y la ciudadanía en general no sabe el proceso que se está llevando a cabo. Anteriormente estábamos regidos por un principio general penal de derecho, en donde nos decía, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Antes detenían a las personas y después posteriormente demostrábamos que éramos culpables. Ahora no. Ahora en el nuevo sistema penal sabemos que es distinto. Ahora la presunción de la inocencia. Primero, tenemos que tener las pruebas necesarias para hacer alguna detención. Y es por eso que en la actualidad la gente y la ciudadanía existe esa molestia. Y yo le hago un llamado a la fiscalía, a todos esos órganos de gobierno que no están regularizando de una manera correcta. ¿Pero qué voy a hacer yo, como presidente municipal, para que nuestra seguridad sea de mayor calidad? Primero, sabemos que la seguridad es un coadyuvante que debe de garantizar el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, con módulos de seguridad estratégicos, policías capacitados y certificados, policías auxiliares en cada comunidad, talleres a instituciones educativas para enseñarles los distintos valores que existen. Y si vamos de la mano la educación con las fuentes de empleo, podemos tener una mejor seguridad y una mejor justicia en nuestro municipio. Gracias por su intervención, candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN-PRD. Tiene la palabra por dos minutos el candidato por la coalición, que resurja Veracruz, PRI-Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Adelante. En Sacualpan hemos vivido inseguridad e injusticia estos últimos años. Los datos los tengo, lo decía la compañera Maribel. Al igual que ella, he recorrido la mayoría de comunidades. Conozco las viviendas, casa por casa. Y lo que más aclama la ciudadanía es seguridad y justicia. En Sacualpan ha habido robos, asesinatos, 14 asesinatos, ningún esclarecido. Por eso, todos los candidatos creo que coincidimos. En el caso mío, efectivamente también estaremos dotándonos de dos patrullas mínimo. Actualizar lo que ya está deteriorado como ahorita. ¿Cómo es posible que en este momento tenemos una patrulla del 1994? Creo que hay una partida que se llama PAN. De ahí, con mi cabildo, me autorizará comprar de una a dos patrullas equipadas para que le dé servicio a la ciudadanía. Con policías capacitados, que nos den el servicio como se merece la ciudadanía. Y efectivamente, qué bueno que quieran esos módulos, darlos de nuevo vida. Hay un módulo, y en la ciudadanía que me está escuchando de Sacualpan, un módulo de la desviación a Textaca, kilómetro 10, abandonado, sin policías. Ahí en este módulo, ahorita es donde se esconden los delincuentes. Tengo el dato de a nivel municipal. Tlachichiquillo, congregación, es la comunidad más agredida ahorita en este momento. Robo en casa habitación, asesinatos, avigiatos. Por eso yo propongo que haya, en este momento, retene ciudadanos. Pero para todo esto, tenemos que empezar de algo. Prevenir el delito. Contrataré quienes tengan que ir a las diferentes comunidades para que den este asesoramiento y prevengan el delito a nivel municipal. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México. Hemos llegado a la primera etapa de réplicas, recordándoles el tema, seguridad y justicia. Tiene la palabra, por un minuto, la candidata por el partido morena, Maribel Morales Lario. Adelante. Gracias. En este tema de seguridad y justicia, hacer hincapié que vamos a trabajar juntos, de la mano. Y que al ser un gobierno transparente, vamos a utilizar los recursos especiales en este sentido, en este rubro, para que no más delincuentes. De llegar a la presidencia municipal, seré una presidenta ejemplar, una presidenta que aplicará la justicia equitativamente para tomar cartas en el asunto, sin tomar dolor alguno. Gracias por su intervención, candidata por el partido morena. Tiene la palabra, por un minuto, el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Efectivamente, en nuestro municipio, solo contamos con una patrulla en malas condiciones, donde hemos hablado con los policías. Y también les digo que tengan cuidado, porque también su seguridad de ellos cuenta. Es ahí donde lo estamos invitando, para que pongamos atención. Y dice el compañero Rubén Solís, que desde el 1994 existe esa patrulla, donde ellos también son culpables, porque también han gobernado, y ya han hecho parte de esa corrupción, donde no ha habido buena seguridad, donde el municipio sigue rezagado en la pobreza, y por eso hay mucha delincuencia. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra, por un minuto, la candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAM PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante. Así es, seguimos con el tema de justicia y seguridad. Caminemos de la mano, caminemos de la mano para que se haga justicia, para que exista seguridad en nuestro municipio. Si alguien le puede saber de nuestras garantías individuales, que alguien sepa de lo que son las leyes, es una servidora. Porque me dieron la oportunidad de poder estudiar y yo respaldarlos a cada uno de los ciudadanos con los conocimientos que tengo, y decirle a cada uno de esos ciudadanos acualpenses que van a tener una persona que va a estar de tiempo completo impartiendo justicia, y sobre todo, dándole seguridad a la ciudadanía. Gracias por su intervención, candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAM PRD. Tiene la palabra, por un minuto, el candidato por la coalición, que returja a Veracruz, PRI, Verde, Ecologista de México, el candidato Rubén Orlando Solís Aguilar. Sí, miren, también lo que estamos proponiendo es de que esta policía, anteriormente en Pueblo Viejo, si me están escuchando los amigos de Pueblo Viejo, había policía a caballo, desafortunadamente la retiraron, en el caso mío como presidente municipal, estaremos gestionando nuevamente esa policía a caballo, porque tal vez los delincuentes no siempre están a la orilla de carretera. Hay que armar y que vayan a las brechas, a las veredas, a los caminos, es lo que estamos proponiendo. Y constando al amigo Fiore, todavía no gobierno Fiore, espérate después del 4, ahí es donde, si Dios quiere y la mayoría de la ciudadanía vamos a estar ahí. Gracias. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que returja a Veracruz, PRI, Verde, Ecologista de México. Continuamos con la tercera ronda y el segundo tema, economía y empleo. Tiene la palabra por dos minutos la candidata por el partido Morena, Maribel Morales Larios. Adelante. Sí, muchas gracias. En este sentido, en este rubro de economía y empleo, hace falta con urgencia también crear fuentes de empleo en el municipio, para así evitar que los hombres y las mujeres, los jóvenes y las señoritas, salgan a otros lugares en busca de trabajo, porque a Sacualpan le hace falta. En este sentido, vamos a buscar la capacitación a la gente de Sacualpan, bajándoles proyectos. Proyectos que vayan cimentados y que no vayan enfocados a unos cuantos, que no vayan enfocados a unos cuantos que representan ciertos partidos, porque eso ya es justo cambiar. De tal manera, vamos a hacer un llamado a los distintos sectores, al sector ganadero, al sector campesino, al sector minero, a los distintos sectores, para que juntos podamos sentarnos y aprobar las mejores fuentes de empleo en el municipio a través de unas microempresas. Porque dinero llega, dinero alcanza, solamente hace falta aplicarlo exactamente para lo que es. Por eso invito a todos los ciudadanos y amigos y amigas de Sacualpan, a que me toquen este voto de confianza el 4 de junio para poder hacer realidad este proyecto que es pensado en ustedes, este proyecto que es basificado en base a los recorridos, en base a las necesidades de las fuentes de empleo que hay en Sacualpan. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidata por el partido Morena. Tiene la palabra, por dos minutos, el candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Adelante. Sacualpan es uno de los municipios más hermosos, más bonitos de la región. El asunto es que nadie lo ha explotado como deberíamos. Como presidente, estoy proponiendo crear una Secretaría de Turismo. Esa Secretaría de Turismo estará dándole el enfoque, no tanto también en la cabecera como algunas otras de las comunidades. Tenemos una comunidad que se llama Polo Nuevo, donde contamos con una zona arqueológica y nadie se ha preocupado por ella. Creo que ahí estaremos detonando una detonación, una economía. Pero también así, estamos proponiendo en el área de fomento agropecuario, contratar tres ingenieros agrónomos, que estos ingenieros van a ir a cada una de las comunidades y estarán dándole, armando esos grupos de personas, de amigos, de gente, de jóvenes que todavía no tienen ese ingreso, ese empleo, y los estarán dando la asesoría y capacitación para así poderle inyectar al campo, en invernaderos, en campo abierto. Contamos con dos tejidos, o tres tejidos, perdón, con una gran detonación, lo que es la zona maderera, la zona maderera, zona caulinera. Pero nadie se ha preocupado para darle ahí el valor agregado. Yo, como presidente municipal, hemos estado en mesas de trabajo con estos amigos ejidatarios, donde creo que podemos lograr, a través de gestión de recursos que podemos bajar, creo que tengo la capacidad para gestionar recursos adicionales al municipio para así no poder sangrar el recurso que llega por ley al municipio. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurja a Veracruz, PRI, Verde Ecologista de México. Tiene la palabra por dos minutos la candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante. En Economía y Empleo, Sacualpan cuenta con un rico ecosistema en el que se pueden realizar diferentes actividades para el desarrollo económico. Dentro de mi caminar en esta campaña, he detectado diferentes problemáticas, que es el envejecimiento de productores rurales debido a la emigración, por la falta de oportunidades, la falta de apoyo a subsidios y créditos, a la falta de capacitación y asistencia técnica. Ya determinando esa problemática que existe, ¿qué vamos a hacer? Este plan de trabajo se requirá por cuatro S importantes. El principal es importante es hablar de lo que es proyectos productivos, acciones, proyectos y programas y estrategias que puedan darle solución a esa problemática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Por medio de qué programas? Primero, Zagarpa, INAE, Secretaría de Economía y Financiera Nacional. Esas son algunas de las secretarías de las cuales estaremos caminando de la mano para que estos proyectos productivos puedan ser productivos en realidad, porque no tenemos la asesoría técnica que debería de ser. Y primero, no nada más esto vaya enfocado a un sector. Vamos a invitar a todo el pueblo sacualpense, mujeres, hombres, adultos mayores, a que ahora sí van a ser tomados en cuenta, a que ahora sí va a haber proyectos productivos a esas mujeres trabajadores, talleres de costura, invernaderos, ganadería, panadería y muchos otros proyectos en los cuales ya he tenido la oportunidad de trabajar y bajar a nuestro municipio. No me van a decir cómo gestionar. Ya lo he hecho y el trabajo está depositado en cada una de las comunidades. Y ustedes, mujeres, que me están viendo, saben del trabajo que he realizado. Gracias por su intervención. Candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN-PRD. Tiene la palabra por dos minutos el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. Con todo respeto, respetando aquí a mis compañeros políticos, soy el candidato del empleo, donde nosotros ya estamos generando empleo, donde mucha gente se ha favorecido en el campo, en mi empresa, y vamos a seguir trabajando duro, donde los vamos a capacitar, donde vamos a tener a un buen ingeniero, a un buen veterinario, para que podamos dar buenos resultados en la economía del municipio de Zacualpa. Ya que tengo mi proyecto de hace tres años, del aguacate gas, donde muchos quisieran, muchos políticos quisieran tener ese proyecto, diputados, gobernadores, que no lo traen, y mucho menos los candidatos. Cuando hablan de generación de empleo, la verdad, pues me da risa. ¿Por qué? Porque han tenido mucho tiempo, han gobernado, han trabajado ahí en la administración, y pues la verdad no han hecho nada por el municipio, han, este, el municipio se encuentran en mucho rezago, donde yo invito a aquellos acualpenses a que se unan a nuestro proyecto, que si en verdad queremos a Zacualpa, nuestros amigos candidatos deberían de estar unidos acá en nuestro proyecto, donde nosotros no venimos a prometerles. Nosotros ya estamos trabajando. Vamos a hacer el proyecto del aguacate gas para todos los acualpenses, bueno, para la mayoría de los acualpenses, a los ejidos les vamos a bajar proyectos productivos, como es la manzana de delicia chihuahua, y también vamos a apoyar a los paulineros, a los madereros, y a muchas señoras que se dedican, o que trabajan en la postura, y que nadie le haga la publicidad para que vendan sus productos. Así es que, como vamos a trabajar, dándole, generando empleo para el municipio de Zacualpa, para que salga del rezago. Es ahí donde nosotros tenemos gran experiencia, y no, no, este, venimos con palabras. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Proseguimos con la segunda etapa de réplicas, recordándoles el tema, economía y empleo. Tiene la palabra, por un minuto, la candidata por el partido Morena, Maribel Morales Larios. Adelante. Gracias. Es necesario reducir los índices de pobreza que sufre el municipio. Actualmente no es posible que se hable de hechos cuando solamente son palabras. Porque en Zacualpan se viene un rezago del 88% de marginación, donde en cada familia existe la necesidad a falta de empleo, a falta de proyectos mal enfocados en el municipio. Así que invito a todos los zacualpenses, a todos los ciudadanos, a más, más votos a partidos que nos puedan haber a unos cuantos solamente. Gracias. Gracias por su intervención, candidata por el partido Morena. Tiene la palabra, por un minuto, el candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Aquí lo más importante es cómo lo tenemos que hacer. Es lo que nos tenemos que enfocar. Si afortunadamente, bueno, escucho aquí a algunos compañeros que traen un gran proyecto, pero lo más importante es primero que conozcan cuáles son los recursos que llegan al ayuntamiento y si ese recurso nos permite desviarlo hacia ese tipo de proyectos. Yo invito a que trae este proyecto de Chihuahua o de Listas, ¿lo entendía así? Primero que se enfoque a ver si el recurso del FIS, del FAMO, de Arbitros, que son las tres partidas que llegan al ayuntamiento, si permiten, de lo contrario, sería desvío de recursos. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México. Tiene la palabra, por un minuto, la candidata por la coalición, en cambio sigue PAN PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante. Yo le hago un atento y fino llamado a los agricultores, a los agricultores, a los ganaderos, a los mineros, a hombres y a mujeres que se unan a este gran proyecto, a este gran proyecto donde ahora le vamos a dar ese valor agregado a nuestras riquezas naturales, que nuestros productos, nuestra madera, nuestro caulín, nuestro café, ya no salga en bruto. Que tengamos esos proyectos en donde podamos transformar nuestro recurso natural y que ese recurso natural se quede en manos sacualpenses, que sea para subsanar las necesidades de nuestro pueblo sacualpense. Yo les invito a todos ustedes que este es el proyecto donde se va a impulsar a cada uno de los sectores y ustedes van a ser testigos de este gran trabajo y esta gran labor. Gracias por su intervención, candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN-PRD. Tiene la palabra por un minuto el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. Nuestro municipio es muy rico en ecoturismo, donde ya tenemos un proyecto que se llama Ecoturismo Veracruz-Sacualpan. Así es como vamos a empezar a trabajar, perdón, Sacualpan, Veracruz, donde ya lo conocen más de 100 mil personas, donde le estamos indicando recursos de mi empresa, donde ya también mucha gente conoce las tradiciones como es el carnaval, como es nuestros ríos, áreas verdes, donde vamos a invitar a los sacualpenses a que invitan en Calañas, de parte de Goecha, algunos cabellos, y así vamos a mejorar la economía del municipio, dándole publicidad, dando a conocer a nivel nacional e internacional nuestro municipio de Sacualpa, que desgraciadamente ningún presidente lo ha hecho. Les invito a que me apelguen, que con eso vamos a detonar una gran economía. Es muy importante. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Bueno, proseguimos con la cuarta ronda y el tercer tema, servicios públicos. Tiene la palabra por dos minutos el candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Adelante. En servicios públicos queremos dar una mejor atención a toda la ciudadanía. Actualmente, solamente algunos servicios como lo que son mejoramientos de vivienda son enfocados para este tiempo electorero. Nosotros queremos cambiar todo este tipo de actuación que están haciendo. Nosotros proponemos que tendremos que ir mejor a las comunidades y que ahí, entre la ciudadanía, saque a quien realmente, o le dé ese apoyo a quien realmente lo necesite. Estamos mal en el servicio de salud. Quiero que sepan que no contamos en la cabecera ni con una ambulancia. Eso creo que ya no se puede vivir así. Los sacualpenses no merecemos este tipo de gobierno. Yo estoy planteando gestionar una ambulancia en la cabecera municipal, ambulancias en las clínicas donde lo requieran, y que creo que así podemos darle un mejor servicio a todas aquellas personas que de una u otra manera lo necesitan. Gestionaremos proyectos productivos a través de las dependencias necesarias. También así proponemos darle servicio cercano a la ciudadanía. En la Pistaca propongo poner una casa de gestión para que la gente que no tenga que ir hasta Sacualpan y gaste su dinero, su recurso, y que a veces no encuentran al presidente municipal, pues que se ponga el día que tenga que dar servicio ahí en la comunidad. También así, asesoría jurídica. Hay mucha gente que no tiene sus títulos regularizados o sus actas de nacimiento. Tenemos que enfocarnos a un nuevo servicio a toda la ciudadanía. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México. Tiene la palabra por dos minutos la candidata por el partido Morena, Maribel Morales Larios. Adelante. Gracias. En este sentido, en el servicio público, proponemos un sistema de planeación, seguimiento, porque hace falta que los proyectos no se queden a medias. Hace falta que la atención médica se le dé seguimiento. Y como se los he dicho en cada visita a casa por casa, la salud es lo primordial para mi proyecto. Voy a caminar de la mano en la salud y no va a haber un no en ese sentido, porque no vamos a esperar que se junten dos o tres enfermos para darle seguimiento a su prioridad. Proponemos dotar de medicamentos a todas las clínicas que hay en Sacualpa. Debe de existir una ambulancia que esté en buenas condiciones para el servicio del ciudadano. Por otro lado, es necesario previamente que se etiquete recursos enfocados a los servicios públicos y que esos servicios públicos, por eso se llama servicios públicos, es decir, para todos, para todo el pueblo, para todo el pueblo de Sacualpa, porque a base de esas necesidades que sufre la gente, esos servicios solamente son para gente especial. sepan ustedes, pueblo de Sacualpa, que voy a caminar a su lado. No vamos a permitir más etiquetas, más atenciones a unos cuantos. Con urgencia es necesaria la atención en la salud. Voy a estar ahí, presente. No caminar adelante, voy a caminar a su lado. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidata por el partido Morena. Tiene la palabra por dos minutos el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. En servicios hemos encontrado graves problemas en el agua, también en los caminos, en la salud, en la educación, y también hace falta más servicios en alumbrados. Es necesario gestionar ante el gobierno estatal, ante el gobierno federal, para poder dar mejor servicio en la salud, donde no contamos con servicios de primeros auxilios, tampoco tenemos una ambulancia, no tenemos clínicas certificadas. También en los alumbrados es necesario que cuéntenos con buenos servicios, igual que en seguridad, en limpieza. También necesitamos que en la presidencia los ciudadanos se les tomen cuenta, que les dé un buen servicio. Por eso yo propongo capacitación para la gente que va a trabajar conmigo de la mano, donde vamos a darles un buen servicio a los ciudadanos que se lo merecen, donde van cada ocho días a la presidencia a algún papel y no encuentran a los servidores públicos. Hoy por hoy andan en campaña. Si uno los busca, pues no los encuentra. Y así, pues no podemos hablar de servicios. Yo creo que los ciudadanos se merecen un respeto cuando nos dan el voto. Pues queremos que nos den un buen servicio. Y pues en salud, en educación, en seguridad, en otras carreteras, hace falta buenos servicios y se retira en el área potable, que tenemos mucha necesidad ahí en la cabecera municipal y en sus veinticinco comunidades donde el Terrochato no cuenta con el servicio del agua y vamos a gestionar para que los de Terrochato, los de Pueblo Nuevo, los de Ticpeca y los de Elegida Canalejas. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra por dos minutos la candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN, PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante. Bueno, en servicios públicos vamos a caminar en dos vertientes. Una vertiente con gobierno itinerante y otra con gobierno municipal, en donde les vamos a llevar los servicios cercanos a nuestro municipio, a nuestras comunidades y a nuestros ejidos, hablando de salud. ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en agua potable y alcantarillado, en luz eléctrica, en transporte, que también son servicios públicos? Primero, sabemos que el 85% del presupuesto que llega al ayuntamiento es para abatir los índices de rechazo social, en donde estarán depositados peso tras peso, que llegue a las manos acualpenses para abatir esos cinco sectores que les estoy especificando. Y el 15% es para la rehabilitación de caminos, en donde vamos a arreglar los caminos y ese transporte será un transporte adecuado. Dentro de la educación vamos a tener una área psicológica, infraestructura para los diferentes niveles educativos. En algún momento tuvimos la oportunidad de tener una universidad en nuestro municipio. Sin embargo, administraciones anteriores tuvieron la desfachatez de llevársela a otro municipio. Ahora me pregunto yo, ¿cuál es el actuar con el hablar? Y después de esa educación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué crees que necesitamos hacer a nuestro futuro, de nuestros niños, niños preparados, niños que tengan una educación? Y si hablamos de los diferentes sectores de agua potable y alcantarillado, son primeras necesidades que debemos de abatir en nuestro municipio y en nuestras localidades. Gracias por su intervención, candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN-PRD. Y bien, hemos llegado a la tercera y última etapa de réplica, recordándoles el tema, servicios públicos. Tiene la palabra, por un minuto, el candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Adelante. En el caso de salud y en el caso de comunicaciones, no es de que voy a hacer a ver qué es lo que voy a hacer cuando sea presidente. Tú, Sacualpense, sabes que yo he ayudado en el caso de salud sin ser presidente. En el caso de comunicaciones, hemos estado trabajando en las carreteras también. No es de que apenas lo voy a hacer. Ya lo hice sin ser presidente. Y lo otro, lo más importante es cómo vamos a tener o de qué recurso vamos a obtener el caso que yo propongo, del doctor que quiero llevar a las comunidades. Estaremos reduciendo el recurso en la nómina a quienes, a esos empleados que están de más ahí dentro del ayuntamiento. Y de ahí, en lugar de pagarles a esos empleados, estaremos contratando a ese doctor. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurge a Veracruz, PRI Verde Ecologista de México. Tiene la palabra por un minuto la candidata por el partido morena, Maribel Morales Larios. Adelante. Gracias. En este sentido, vamos a gestionar un camión recolector de basura que tanta hace falta en Sacualpa. Pero también vamos a estar muy pendientes de todos los servicios de manera general. Porque a la falta de agua que en cada comunidad replica y dice que no tiene agua, que no tiene otros servicios necesarios, vamos a dar mantenimiento a esos caminos a través del empleo temporal. Lo sabe Sacualpense, que en cada visita te lo hemos dicho. Vamos a caminar con ustedes. Gracias por su intervención, candidata por el partido morena. Tiene la palabra por un minuto el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. Cuando hemos recorrido las comunidades, encontramos la gente que se queja de los malos servicios como es los caminos, la salud, la educación. En educación, vamos a gestionar ante la Secretaría de Educación Pública para que cuentemos con internet de banda ancha. También en computadoras, las escuelas bien rehabilitadas. Vamos a gestionar una universidad que beneficie a Tezcatepé, Tlachichilco, Guayacocotla, Agua Blanca y por supuesto Sacualpa. Donde los jóvenes pondrán en alto al municipio de Sacualpa. Porque los jóvenes son aquellos que tienen la necesidad de estudiar y que con el recurso que tienen nuestras familias no es suficiente. Es por eso que los jóvenes merecen una oportunidad. Gracias por su intervención, candidato por el partido Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra por un minuto la candidata por la coalición En Cambio Sigue, PAN PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante. Amigos acualpenses, yo los invito a que unámanos a este proyecto y mejoremos todos los servicios de salud que he mencionado. Tú sabes que la salud ha sido mi prioridad. Sabemos que la salud es el bien más preciado que cualquier ser humano posee. Y tú has sido testigo de todo este trabajo. Hagamos un cambio. Llevemos un médico las 24 horas en donde sean atendidos. Un dispensario médico. Una ambulancia que sea otorgada por la Secretaría de Salud y ustedes puedan ser beneficiados. Los invito a que hagamos juntos este cambio en donde ustedes van a ser los beneficiados. En tus manos está, sacualpense, el cambio de estos servicios que se están otorgando. Gracias por su intervención, candidata por la coalición En Cambio Sigue, PAN PRD. Continuamos con la quinta y última ronda de conclusiones. Tienen un minuto con 30 segundos para dirigir un mensaje final a la ciudadanía. Tiene la palabra por un minuto con 30 segundos la candidata por la coalición En Cambio Sigue, PAN PRD, Karina Lugo Barrón. Adelante. Quiero agradecer el espacio que nos ha otorgado el OPLES para poder expresar a cada uno de nuestros ciudadanos las propuestas. Y así darle a cada uno de ustedes ese margen, esas propuestas que ustedes necesitan y este 4 de junio tomen la mejor determinación. Tu voto no vale una despensa. Tu voto no vale dinero económico. Tu voto no vale unas láminas. Tu voto tiene que ser secreto y debe de ser una persona honesta. Una persona que se ha dedicado a trabajar. Una persona que se ha dedicado a estar contigo de la mano, a caminar y a luchar al lado de ustedes por salir a mejorar todas esas condiciones de vida de los sacualpenses. Y como dice mi dicho, y como dice ese lema que traigo en cada una de las visitas que he hecho en tu comunidad. Soy una mujer de hecho. Y pa' sacualpense, pa' mamá, papá, ademba mayor, niño y niña que me están escuchando. ¿Quién es que eso? Yo lo voy a cumplir. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Candidata por la coalición El Cambio Sigue, PAN PRD. Tiene la palabra por un minuto con 30 segundos el candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México, Rubén Orlando Solís Aguilar. Adelante. Amigos sacualpense, tú me conoces, no soy un improvisado. 16 años de gestión de labor social en tu comunidad me respaldan. Ahora te invito a que este 4 de junio llevemos a una nueva historia al municipio de Sacualpan. No te voy a fallar. Tú me tienes la confianza. Este 4 de junio haremos la historia. Ahora te toca a ti. Por un nuevo comienzo que resurja Sacualpan. Llegó la hora. No hay marcha atrás. También te invito el día 4 de junio, 8 de la noche, a festejar este gran triunfo. Pero no de Rubén, tampoco del PRI. Del municipio de Sacualpan, porque es hora de que saquemos al municipio adelante. Te invito a que el día 4 de junio vayemos a las 8 de la mañana todos juntos a votar por esta alianza PRI Verde. Invito también a todos los compañeros candidatos a esta gran unidad después de estas elecciones a que formemos nuestro plan de desarrollo municipal y hagamos a un lado el partido que nos respalda. Si de veras tenemos ganas de sacar al municipio adelante, invito a la unidad. Muchas gracias. Gracias por su intervención, candidato por la coalición que resurja Veracruz, PRI Verde Ecologista de México. Tiene la palabra por un minuto con 30 segundos el candidato por el partido Movimiento Ciudadano, Florentino Jiménez Gómez. Adelante. Amigos sacualpense y amigas, te invitamos a que juntos rescatemos a Sacualpa, ya que se encuentra rezagado en la marginación, donde no hay generación de empleo, donde no contamos con buenos servicios de salud, tampoco tenemos buenos servicios del agua, de seguridad. Donde hace falta gestionar, hacer los proyectos y no conformarse con el ramo 33, donde vamos a trabajar juntos, vamos a hacer los proyectos elaborados antes de que lleguemos a la presidencia. Vamos a trabajar cuatro años y medio, donde este 5 de junio empezaremos a trabajar, donde yo los invito a que se unan a mi proyecto, donde vamos a ayudar a los campesinos, vamos a ayudar a aquellos que se dedican a la construcción. Generaremos una agencia del empleo donde le darán un mejor futuro a los sacualpenses. Es así como queremos trabajar de la mano con ustedes, donde yo los invito a que juntos hagamos historia. Este 4 de junio votemos por Movimiento Ciudadano. Yo los invito a que rescatemos a Sacualpa, ya no más corrupción, ya no más políticos corruptos y chismosos. Lo que queremos es un Sacualpa de progreso. Es así como vamos a trabajar, por eso este 4 de junio yo los invito a que se unan y que gracias por su intervención, candidato por el Partido Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra por un minuto con 30 segundos la candidata por el Partido Morena, Maribel Morales Larios. Adelante. Ciudadanos de Sacualpa, ustedes saben que no estoy endeudando al pueblo. Tú sabes que te lo he dicho en cada una de las visitas, no estamos comprando el voto. No permitas que unas cantas corrijas, unas láminas, unas despensas cambien lo que puedes recibir durante una administración que te ofrece un futuro. Es necesario, es momento del voto consciente, del voto inteligente, del voto morena. Tampoco te sientas que tengas que pagar por un servicio público en esta administración, porque es tu deber, porque es tu obligación y para eso se les paga, para que te atiendan. Por ello, no vendas tu dignidad, no vendas tu dignidad ni tu voto por unos cuantos pesos. No permitas que nadie te diga por quién votar. El voto es libre y es secreto. Por lo tanto, hago un llamado a que el 4 de junio, muy tempranamente, acudas a depositar a la urna a favor del voto morena. Recuerda que morena son puras letras, morena no tiene logotipo, morena es la esperanza de México, es la esperanza de Veracruz y sin duda alguna, la esperanza de esa cubeta. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, candidata por el partido Morena. Gracias a todos los participantes y a ustedes que nos acompañaron a través de los distintos canales de comunicación. A nombre del organismo público local electoral del estado de Veracruz, les doy las gracias. Buenas tardes.